Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te invito a que me acompañes en la instalación de WordPress este famoso CMS, Content Management System que te va a permitir tener tu propia página web en este caso, y como vengo haciendo con todo lo que se refiere al self-hosted lo voy a levantar utilizando por supuesto Docker y no solamente lo voy a levantar utilizando Docker sino que además voy a hacer una instalación un tanto particular en tanto en cuanto, voy a añadir a la base de datos que va por defecto Redis, para que sea un poquito más fluida lo cual va a ser un paso más quiero decir que va a ser un poquito más trabajoso esto de levantar WordPress con Docker pero bueno, ya verás que utilizando la chuletilla que hay preparada va a ser algo relativamente sencillo así que nada, vamos al tema lo primero es conectarme al servidor SSH CO2 al servidor, que ahora mismo estamos conectados ya se ha conectado, ¿no? sí, ahí está, conectado y lo siguiente es vamos a copiarnos como de costumbre vamos a hacer un clon del repositorio para partir de cero y para que tú puedas ver desde el principio cómo montarlo lo primero es hacer aquí un git clone git clone bueno, voy a hacerlo con este, no lo voy a hacer con HTTPS, por supuesto vale y nos vamos a ir a aquí vale git clone un poquito de paciencia que ahora mismo lo tenemos esto instalado vale vale, pues ya lo tenemos allí lo primero vamos a hacerlo y lo vamos a instalar utilizando traffic entonces para instalar traffic hacemos, nos vamos al directorio de traffic y vamos a hacer un cat del readme para ver los pasos que hay que hacer en la primera parte ya lo hemos hecho ahora lo que tenemos que hacer es copiar sample.nv en .nv aquí lo que tenemos que hacer es editar traffic servidor linux que es el mío en concreto esta es una de las cosas luego hay que copiar cpsample.traffic en traffic.yaml siguiente es touch.acme.json para crear el archivo acme.json chmod600.acme.json luego vamos a ejecutar bueno, lo voy a ejecutar directamente y por último docker network creamos la red create proxy y por último docker compose a menos d y ya ahora se está trayendo que no recuerdo yo vale, ya está y docker compose 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 a menos d ya le he dado a menos d perdón logs menos f logs menos f para ver si está arrojando algún error decir que no está arrojando ningún error decir que he subido en los repositorios de shellhost a la versión 2.7.1 de traffic para bueno pues para tener la última versión para estar a la última moda ahora nos vamos a ir a wordpress y vamos a hacer la misma operación cat readme y lo que nos dice aquí al principio es que tenemos que hacer el clone que ya lo tenemos hecho tenemos que copiar cpsample.nv en .nv vamos a editar .nv a ver que es lo que nos dice que simplemente hay que editar tu servidor por servidor linux la dirección va a ser w.servidor.linux vale y yo creo que a partir de aquí ya no hay que hacer nada más ah bueno en wp.env hay algunos parámetros w.ep .env vale que tengo que copiar cpw.sample.nv en w.env y ahora tengo que mirar porque seguramente ahora haya algo que copiar bueno aquí están puestas todas las contraseñas y todo esto lo voy a levantar con esto porque total para hacer una prueba va de sobrar lo suyo sería que tú cambiaras lo que tengas que cambiar claro y ya está ahora simplemente docker compose app-d aquí nos está levantando además de wordpress nos está levantando la base de datos nos está levantando un nginx y nos está levantando el redis y con esto pues ya lo tenemos todo perfectamente levantado vamos a echarle un vistazo al docker compose logs menos f a ver si hay algún errorcillo que en principio parece que no hay ninguno así que vamos a irnos a la página que es wpservidorlinux.es a ver qué es lo que nos dice en principio ahora lo que hay que hacer el siguiente paso es instalar wordpress vale perfecto para instalar wordpress seleccionamos español aquí está continuar título del sitio servidor linux nombre de usuario lorenzo contraseña me voy a poner una contraseña 1 2 3 4 5 6 7 y 8 le decimos que la contraseña va a ser débil y atareao arroba atareao.es vale y con esto ya está todo usuario 1 2 3 o sea usuario lorenzo y contraseña 1 2 3 4 tal 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 acceder vamos a acceder lorenzo y 1 2 3 4 5 6 7 8 y ya está ya lo tenemos instalado fácil ¿no? perfectamente instalado y preparado para funcionar pero bueno aún así todavía tenemos que hacer cositas todavía tenemos que hacer cositas porque si te fijas en el perdón en el cat readme tenemos que hacer editar el archivo wconfig y añadir estos parámetros vamos a hacer eso beam bueno vamos a hacerlo al revés lo primero que vamos a hacer va a ser instalar un plugin que es redis vamos a buscar redis perdón vamos a buscar redis buscar redis y aquí está redis object cache instalar ahora esto lo que nos va a permitir es que nuestra página web con docker vaya más rápido porque está cacheando parte de la información que van a consumir las personas que visiten la página web con lo cual pues bueno es una ventaja le damos a activar y ahora mismo lo tenemos a esto funcionando esto lo voy a quitar acuérdate que la contraseña era Lorenzo 12345678 vale ahora dice el dependiente no está instalado y no está instalada le vamos a dar a activar la cache de objetos y nos va a seguir diciendo pues eso que el dependiente es válido pero que no está conectado ¿por qué? porque hay que terminar de configurarlo entonces para terminar de configurarlo nos vamos a ir a cd html wp-config perdón sudo porque hay que editarlo con wp-config y me voy a copiar esto esto es no recuerdo si esta es la contraseña de este o no creo que no pues no vale vale ya estamos dentro y lo vamos a pegar justo encima de esta línea eso es todo tan sencillo como pegar esto ya está ahora nos vamos a ir a wordpress y le vamos a dar actualizar ya está conectado válido con permisos de escritura etc etc ya lo tenemos ya tenemos esto perfectamente configurado ahora si nos vamos al sitio decirte varias cosas que son relativamente importantes la primera es que esta no es la última versión de php sino que estoy utilizando creo recordar que era la versión 8 bueno lo vamos a ver no hace falta que lo recuerde vamos a hacer un bim docker compose a ver estábamos utilizando la versión efectivamente la imagen de wordpress la 6.0 y la versión de php la 8.0 intenté instalar la 8.1 pero me dio error entonces como me dio error volví atrás lo dejé con la 8.0 y ya ves que esto funciona pues la mar de bien y poco más aquí ya hay poco más que hacer ahora simplemente pues sería ya empezar a trabajar un poco con con pues con con el escritorio empezar a hacer las cosas habituales que tienes que hacer con con docker digo perdón con docker con wordpress pues por ejemplo añadir una nueva entrada vamos aquí esta es una entrada de prueba vamos a escribir una entrada de prueba y le damos a publicar y a mi punto pelota y ahora en un plin ya está ver la entrada ya está tan sencillo como esto evidentemente no puedes esperar grandes milagros de quiero decir de esta vista porque ahora mismo no hay nada podríamos instalar yo que sé a ver podemos instalar un paquete podemos instalar el 2020 por ejemplo 22 2021 vamos a activar el 21 activar pero vamos esto ya es cuestión de que te entretengas aquí tienes más posibilidades que posibilidades de hacer no solamente los temas que vienen instalados por defecto sino todos los temas que te quieras instalar ahora si volvemos a visitar el sitio pues bueno pues ahora tiene otro aspecto no solamente podemos hacer esto sino que además tenemos la posibilidad si me deja que ahora no va a querer ah vale sí que me ha dejado lo que pasa es que la impaciencia me ha podido o no me ha dejado bueno sí lo que pasa que va un poquito un poquito lento entonces lo que te estaba contando aquí tenemos si te fijas tienes ahí un una este de comandos w click perdón wp click ahora sí wordpress click que simplemente es un editor de de wordpress un gestor de wordpress mejor que un editor que lo que te va a permitir por ejemplo ahora ponemos help es trabajar con wordpress pero wp click help wp madre mía help ahora sí lo que te permite es pues todas las operaciones que haces habitualmente utilizando la la interfaz gráfica la puedes hacer por aquí ¿no? por ejemplo vale me he pasado de listo w sería plugin ls plugin list no me lo sé de memoria porque donde yo tengo alojado actualmente donde yo tengo alojado actualmente pues mi la página web atareado.es no tengo posibilidad de trabajar con wp click ahora por ejemplo podrías hacer lo siguiente wp click plugin plugin active no sé si es active o xmed activate ya era normal y lo que te va lo que vas a hacer es activarlo ahora si volvemos a listar los plugins pues te va a mostrar que ese está activo también igualmente puedes un install bueno voy a no voy a desinstalar ese un install wp click plugin un install hello y lo que va a hacer básicamente va a ser desinstalar hello si ahora volvemos a listar los plugins pues ya ves que no lo tienes esto como como te puedes hacer una idea es una gran ventaja porque pues te permite no solamente trabajar directamente desde el terminal sin tener que pues por ejemplo si tienes varios varios plugins instalados para actualizarlos los puedes actualizar directamente aquí incluso te puedes hacer un sencillo script que te permite actualizar uno detrás de otro esto sin necesidad de como te digo recurrir a la interfaz gráfica lo cual como siempre es una gran ventaja todo lo que se pueda sistematizar automatizar etcétera etcétera sabes que es éxito seguro porque vas a repetir una y otra vez lo mismo y poco más ya has visto un poco has visto lo fácil que es instalar wordpress lo sencillo que es añadir redis para que vaya más rápido y las posibilidades que tienes a la hora de trabajar directamente desde la terminal con wordpress y nada más espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo que le saques muchísimo partido acuérdate de suscribirte para estar al tanto de todo lo que sucede no solamente con Cellhostie sino con NeoBeam con Ubuntu en fin tienes ahí todo un abanico un ramillete de posibilidades para disfrutar muchísimo venga un saludo y suscríbete hasta luego y suscríbete y suscríbete